La Raza de la Esperanza Para el Máquina 501 Saludos, gracias ¡Cómo le suena! Y sigue la polvadera La Raza sigue bailando Unos andan en la pista Y otros están pisteando La teagama está de moda Y yo me la estoy jurando Aquí con todos mis compas Al ritmo de este guapango Y agárrate chiquitita Que el baile me está variando O sea, esta caguamita Que ya me está emborrachando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Dirá que si yo me caigo Igual tú te caes también ¡Ea, ea, 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 ea! Esa caguamita Y échate un paso adelante Y de revesa para atrás De caguamita este nuevo estilo Para bailar Y échate un paso adelante Y de revesa para atrás De caguamita este nuevo estilo Para bailar A ver cómo baila Para atrás, para atrás Como la caguamita Un pasito para adelante Y otro para atrás ¡Vale! Y baila de bonito Y sigue la vuelva a ver La raza sigue bailando Unos andan en la pista Y otros están vistiando La caguama está de moda Y yo me la estoy